No le importan los vestidos Tampoco el tocador No le importan los perfumes Tampoco el pronunciador Solo está entretenida En la cena o al mediodía Con cocina y una vez más Pegarse un atraco Oh, qué comida Milanesas y papas fritas Oh, la comida Es un gran amor No le importa ya irá al cine Tampoco irá al doctor No le importa irá a la playa Tampoco irá al pastor Solo está entretenida En la cena o al mediodía Con cocina y una vez más Pegarse un atraco Oh, qué comida No le importa ya irá a la playa No le importa ya irá a la playa Oh, la comida Qué satisfacción Oh, yeah Oh, yeah Y si llega a los noventa, medio sorda o medio ciega, no le va a importar si algo bueno saborea. Oh, qué comida, empanadas y una pizza. Oh, la comida es una pasión. Oh, yeah. Qué pasión. Y hacemos un cierre tan al final, marquitos. ¿Viste cuando fue haciendo el decay? Y hacemos un final así. No lo escucho, lo escucho.